Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video donde vamos a hacerle el cambio de aceite a nuestra Vitalia 150. Recuerden que ya hicimos el video de cambio de bujía, cambio de filtro de aire, revisión de batería, revisión de balatas delanteras, entre muchos videos más, para que ustedes puedan hacerlo con su propia Vitalia. El día de hoy vamos a retirarle el aceite que contiene y le vamos a introducir uno nuevo. Asimismo vamos a platicar un poquito del aceite que debe llevar y algunos consejos sobre el mantenimiento de este. Al final de cuentas vamos a hacerlo nosotros mismos sin gastar ningún peso y para que ustedes lo hagan en su casa sin gastar ningún peso o evitar llevar su motoneta con algún mecánico. Y lo haré paso a paso para que no se pierdan y lo hagamos de la manera más correcta. Iniciamos. Lo primero que debemos de hacer es tener la moto totalmente fría. Si ustedes la acaban de utilizar, esperen media hora apagada para que esta enfríe un poquito el motor y no les vaya a causar alguna quemadura. Segundo, colocarla en el cargador o la burrera para tener un nivel parejo en toda la motocicleta. Y tercero será tener listo lo que vamos a utilizar. En este caso utilizaré un pequeño frasquito transparente, una cazuela más grande por si en dado caso llega a rebasar ese frasquito y un tapete para cubrir el piso. Con estos tres accesorios podemos empezar con la retirada de aceite de la motoneta. Amigos, antes de iniciar con su servicio asegúrense de que esta ya cumplió con los kilometrajes adecuados o los días adecuados para los servicios. Les recuerdo que en el caso de esta motoneta el primer servicio es a los 500 kilómetros o a los 30 días después de haber sido usada. El segundo servicio a los 2.000 kilómetros o a los 90 días. Tercer servicio a los 4.000 kilómetros o a los 180 días. Mientras que el cuarto servicio es a los 6.000 kilómetros o a los 270 días, o sea 9 meses. Mientras que el quinto servicio es a los 9.000 kilómetros, 360 días, o sea 12 meses. Continuamos con el sexto servicio que sería a los 12.000 kilómetros o 15 meses. El séptimo servicio sería a los 15.000 kilómetros o 18 meses. El octavo servicio sería a los 18.000 kilómetros o 21 meses. El noveno a los 21 kilómetros o 24 meses. el décimo a los 24 mil kilómetros o 27 meses y posteriores serían cada 3 mil kilómetros o cada tres meses. En el caso de esta motoneta que tengo aquí apenas va a llegar a los 500 kilómetros por lo tanto ya le voy a hacer primer cambio de aceite y el aceite que le vamos a ingresar es este, es de la marca Itálica, es un aceite especial Camo MA APSG, es para motor de cuatro tiempos y las especificaciones es SAE 20W50 que es el adecuado para la motoneta. Ustedes pueden ponerle alguno más fino si quieren alguna marca como Castrol, como Bardad, etcétera. Ustedes pueden ponerle, yo le voy a poner el original que lleva de la marca solamente para hacer este vídeo. Ahora sí, vamos a acercarnos a la parte inferior derecha de la motoneta y vamos a observar que aquí tenemos nuestra bayoneta con la que se mide el nivel de aceite. Vamos a desroscarlo y lo vamos a dejar a un lado para que pueda por ahí entrar aire y se vacíe totalmente el motor del aceite. Vámonos a la parte inferior. Este tornillo que les estoy señalando con mi dedo es el tornillo que tenemos que aflojar para quitar el aceite. Pero antes de quitar ese tornillo tenemos que poner el tapete para evitar manchar el suelo, después una cazuela y por último el trastecito transparente que es el que va a cachar el aceite. Antes de aflojar el tornillo quiero comentarles que este tornillo lleva cierta fuerza o cierto torque de apriete. Según el manual de instrucciones de esta motoneta se debe de apretar de 15 a 18 newton metro o sea de 11 a 13 libras por pie. Pero para poderlo apretar con esas medidas exactas necesitamos un torquímetro que es ese que están viendo en pantalla que por cierto vale más de 500 pesos y no es nada barato. Como no tenemos esa herramienta lo que yo les voy a recomendar es que con un lápiz o plumón negro o algo visible hagamos una rayita al motor y una rayita al tornillo del aceite para que nos quede así. Eso quiere decir que cuando apretemos deben de emparejar las dos rayitas y ahí sabremos que hemos apretado lo suficiente. Quizás podemos pasarnos un poquito en cuestión del tornillo quizás medio centímetro para evitar barrer el interior de nuestro motor. Ahora bien vamos a aflojar este tornillo con una llave inglesa número 17 y vamos a aflojarlo del lado contrario de las manecillas del reloj. Ahí está. Ahí aflojó. Creo que ya puedo sacarlo con mi mano y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el aceite va a brincar a una velocidad sorprendente. Vamos a ver si logro sacarlo bien. Mientras desenrosco voy haciendo presión hacia arriba y ya que haya desenroscado totalmente voy a dejar caer el aceite. Ahí está. Ahí está. Y vamos a dejar aproximadamente 20 minutos a que el aceite fluya y salga totalmente. Esto que tenemos acá ahorita lo vamos a retirar. Es un pequeño resorte que es el que nos empujó ahorita el tornillo. Vamos a mover la motoneta hacia atrás y vamos a verificar si sale más aceite. Está ahí el chorrito casi no aumentó. Muy leve. Regresamos a su posición actual. Y por supuesto tenemos que esperar a que el chorro deje de chorrear y ya no gote ni siquiera gotitas. Mientras eso pasa vamos a limpiar el tapón o la tapa de aceite. Y esto será con papel higiénico o un trapo seco. Tengan cuidado que no se vaya a borrar la marquita que hicimos con lápiz. Y tengan cuidado que no vaya a quedar ningún pedazo de papel higiénico trabado en el interior del tapón. Y observamos que ya el aceite está goteando. Esa señal que ya va a dejar de salir. Muy bien. Ahora lo que cuide aquí es un resorte que ayuda para que el tapón esté más apretado. Si pueden observar ahí, observamos una laminita con agujeritos. Eso se llama sedazo. El sedazo ayuda a retener algunas impurezas del aceite como puede ser algunas piedritas, algún pedazo de papel que se haya ido, algún pedacito de tela o algo. Y ayuda a mantener lo más limpio posible y puro el aceite de ese tipo de cosas que se nos pueden ir en el aceite. Para retirarlo solamente vamos a meter el dedo y moverlo hacia un lado. Y ahí está. ¿Ven? Ahí salió. Incluso vean lo que tiene. Tiene como que un pedacito de quién sabe como de tela. Esa es precisamente la función del sedazo. Esto se recomienda cambiarlo cada vez que ustedes cambien el aceite. Lavarlo, podrían lavarlo. No hay problema con que lo laven, pero lavarlo nada más una vez y no a cada rato. Porque sea como sea, esto se va deteriorando. Y el manual nos dice que lo debemos de cambiar forzosamente cada vez que cambiemos el aceite. En este caso pues lo voy a dar una lavadita para poderlo instalar e instalarle el aceite nuevo. Y pues bueno, por si se preguntan cómo se lavas, yo les puedo recomendar que con un cepillito le den una barredita hacia abajo. Para que vaya saliendo la suciedad y también lo que tiene la parte de arriba donde está el aro negro. Le tiramos agua de esta manera. Ahí está. Y volvemos a darle una sequilladita. Para después volverla a tirar por última vez. Agua. Hay que secarlo con un trapito totalmente seco. Eviten aplazarlo por supuesto para que le mantenga la forma que esta tiene. Muy bien, y verificamos que esté en perfecto estado para volverlo a ingresar. Este fíjense como que tiene tantito desgaste. Esa parte del aro negro como que ya está dañado. Híjole, yo creo que sí lo voy a mandar a cambiar. No vamos a poder poner el mismo. Ya no me está convenciendo. Vean, ahí se ve el desgaste. Vamos a cambiarlo. Esto no cuesta. Para nada caro. Vale la pena cambiarlo para tener nuestro motor en perfecto estado. Y cómo cambiarlo? Pues solamente van a pedir un sedazo para una Itálica Vitalia 150. Y les van a dar esta o pueden llevar la pieza para que se los cambie. Entonces voy a cambiarlos y continuamos con el servicio. Muy bien amigos. Ha dejado de gotear el aceite del motor. Ya tengo el nuevo sedazo. Aquí lo tenemos. Y vamos a instalarlo junto con el resorte. El resorte va de esta manera. Ahí. Y el sedazo va colocado así. Y vamos a empujarlo al fondo. Ahí está amigos. Vean. Ahí está. Y para evitar que este se nos caiga vamos a sostenerlo con un dedo. Vamos a agarrar nuestro tapón. Y vamos a atornillarlo. Y apretamos con nuestra llave inglesa. Recuerden que la marca debe quedar pareja. Ahí vemos las dos marquitas. Ahí emparejó totalmente. Vean. Podemos dejarlo así. O nos pasamos si mucho dos milímetros o un milímetro. Ahí está. Ahí me pasé tantito. Muy leve. Pueden observar ahí. Fue un pedacito. Apenas. Apenas. Lo que me pasé. Y listo. Ahora será momento de retirar todo lo que tenemos acá. Para empezar a llenar nuevamente nuestro motor de aceite. Y bueno amigos. Hoy voy a hacer algo que nunca he hecho en todos mis videos. Resulta que para ponerle el aceite a nuestro motor necesitamos un embudo. Resulta que el embudo que yo siempre utilizo no está. Desapareció. Y no puedo andar la moto sin aceite. Así que la imaginación la echamos a andar. Y con doble hoja blanca. También un carta. Enrollé y pegué. Para hacer este embudo. Vamos a colocarlo aquí. Es seguro. No se preocupen. La hoja blanca no se deshace tan fácil como sería el algodón o el papel higiénico. Y vamos a voltearle el aceite. Ojo. El manual de instrucciones nos dice que este motor lleva aproximadamente 800 mililitros de aceite. Lo cual no se va a llevar ni siquiera el litro completo. Desgraciadamente en esta botella no tenemos un medidor de nivel de aceite. Pero si nos marca que es de 950 mililitros. Pues nos va a quedar un pedacito así bajito de aceite. Lo que podemos hacer también es ir verificando el nivel con la ayuda de nuestra bayoneta. Ahorita les voy a enseñar de qué manera. Introducimos entonces el aceite. Ahí se está yendo. Y ya está. Vamos a dejarlo gotear un ratito. Hay que mantenerlo así para que todo el aceite que tenemos en el papel vaya fluyendo hacia adentro. Vamos a esperar de 2 a 3 minutos a que el aceite asiente totalmente en el motor. Y con nuestra bayoneta vamos a medir nuestro nivel. Recuerden que la bayoneta trae este diseño especialmente para que sepamos distinguir el nivel. Tenemos estos cuadrados o rombos aquí. Cuando llega el último rombo de hasta abajo. La mitad del último rombo es que está totalmente bajo el aceite. Y urge poner el aceite. Por lo regular se le sugiere que esté a la mitad o pasadito a la mitad. Tampoco debe estar aquí en esta parte de la bayoneta. Porque quizás ya se esté regando de aquí de la tubería donde introducimos el aceite. O se esté saturando y eso puede evitar que se dañe el interior de nuestro motor. Por lo tanto vamos a verificar que ahorita que ya le puse un poco de aceite. Nos quede al menos a la mitad. Si nos queda a la mitad pues habíamos concluido con este video. Para medirlo solamente tenemos que introducir la bayoneta sin enroscar así al fondo. Después de tres minutos que haya sentado el aceite. Sacamos la bayoneta y verificamos. Y vean amigos está tantito bajo de aceite. Quizás quiere un poquitito más. Por lo que le voy a introducir otro poquito para que fiquemos que nos quede a la mitad mínimamente. Recuerden limpiar su bayoneta después de introducirla para que podamos ver la marca. Exactamente que esté limpia y no queden residuos ni siquiera de papel higiénico. Entonces vamos a introducir nuevamente un poquito más de aceite. Muy bien amigos introducimos la bayoneta entonces después de tres minutos ya se intera el aceite. Y ahora sí no llegamos hasta arriba. Ahí está vean no llegamos hasta arriba. Quedaron todavía como dos rombitos. Ahí está ahí se ve nos quedaron dos rombitos todavía libres. Entonces está perfecto el nivel como lo dejamos ahora. Lo último sería limpiar nuevamente nuestra bayoneta. Verificar que no esté con residuos de papel y enroscamos al fondo con fuerza. Y amigos ahí habremos terminado. Bien amigos antes de terminar el video les aconsejo de que encendamos nuestra motocicleta por al menos tres minutitos para que el aceite fluya por todo el motor y se vaya adecuando a él. Claro si no lo quieren hacer ahorita pueden hacerlo antes de que salgan a rodar. Caliéntelo un ratito. Solamente para que el aceite fluya. Lo va a hacer de todos modos cuando ustedes ya anden en la carretera. Pero si no van a salir enciéndanlo tres minutitos y apaguenlo ¿vale? Y así van a verificar también que todo quedó apretado que no hay ninguna gotera que no hay ninguna fuga. Dado el caso de que lo haya en este momento que estarán probando su motoneta se va a ver la fuga abajo obviamente con gotas de aceite. Ahora sí terminemos el video. Amigos así es como terminamos este video en donde ustedes aprendieron a hacerle el cambio de aceite a esta Vitalia 150. Los invito a que al final de este video en los últimos segundos busquen la lista de reproducción. Y donde puedan encontrar las pruebas, consejos, tips que le hemos hecho a esta motoneta. Y que también están los videos del servicio que le hemos dado. Por hoy ha sido todo y nos vemos en los próximos capítulos. Hasta luego.